Y Stalin Stalin los reúne a todos en el salón de conferencias a mano izquierda entrando por la puerta principal como quien va hacia el comedor del terrible y Stalin aguarda y entra Bujarín y Trotsky los viejos bolcheviques tensos, impenetrables, definitivos Rakovsky ¿Quién es Rakovsky, tío? Rakovsky es el comisario de Armenia, el gran oso de los kulaks Rakovsky tose Stalin lo mira Rakovsky no tose Stalin se levanta sobrio medular profundo y hay ese momento de angustia y Stalin dice Caballeros, Vladimir Ilich acaba de morir ¡Ay! ¿Qué? Dice Cabanet ¿Qué? Un qué abrumado Un qué terrible ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Y la cabeza se mueve ¿Y la cabeza de quién? La cabeza de Cabanet ¿Qué? 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 Y Stalin lo mira y Trotsky pregunta ¿Qué hace el camarada Bujarín en el llamado ventanal de la zarina? Lloraba Lloraba Los grandes ojos de Bujarín repletos de lágrimas Vladimir Ilich los había dejado aquel 21 de enero de 1924 Y Joseph Y Joseph Y Joseph Bizarianović Bajó la cabeza Y Joseph Bizarianović Mejor conocido por Stalin Bajó la cabeza Por última vez hasta el sol de hoy y dijo ¡Camaradas! ¡Cómo se llena un vacío! Dijo ¡Camaradas! ¡Cómo se llena un vacío! Y entra Aleluyeva la mujer de Stalin con el Samobar de la tarde No hay nada en el mundo como el té de sabobar ¿Tendremos uno alguna vez, Pío? Creo que sí, o por lo menos nos dejarán usar el sabobar del colpón Hará mucho frío, ¿verdad? Al principio, pero después uno se acostumbra a todo Hoy hablaré con Elvira ¿Y por qué no esperamos la respuesta de Romain Roland? Ella no sabe quién es Romain Roland Llegamos a Moscú y hablamos con franqueza ¿Por qué tenemos que llevar una carta de Romain Roland? En Moscú es distinto No es un país de tarjetas Vamos al Kremlin y nos quedamos allí, junto a la tumba de Lenín Alguien vendrá, Rakowski vendrá Sinoviev, Kamenev, alguien ¿Quién sabe si él mismo es Stalin? Y entonces nos cuidamos el todo por el todo Le decimos, mire Stalin, venimos de Caracas El señor Pío Miranda y María Luisa Ancisa, encantados ¿Qué puede pasar, Pío? No va a entender ¿Y por qué no? Porque el camarada Stalin no habla castellano Tal vez sino viejo, Kamenev Ay, María Luisa, son personas ocupadas No puede salirles al paso así como así decirles que estamos llegando de Caracas ¿No saben dónde está Caracas? Por supuesto que lo saben, el camarada Stalin tiene una visión total del planeta Pero es que no se trata de eso, María Luisa Hay aduanas, no se puede entrar en un país de esa manera Hay aduanas, si las hay aquí en esta equivocación de la historia ¿Cómo no las va a ver allá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Por eso justamente le he escrito una carta al camarada Rolán Porque se trata de un humanista uñecar de Ibarra Alta en la Internacional Comunista No es lo mismo entrar en el Kremlin como Pedro por su casa Que hacerlo con una carta donde el señor Rolán diga Los señores son María Luisa Ancisa y Pío Miranda Que vienen de Caracas con la intención de participar en la vida coljolciana, etcétera, etcétera, etcétera ¿Y Matite? No ha regresado ¿Vieron las banderas? Dios mío, una podría morirse viendo las banderas Él no, él va a pasar de largo, del puerto al ferrocarril Del ferrocarril al Capitolio, del Capitolio al Panteón Y del Panteón al escenario No hay una flor en toda la ciudad Te enfermas y buscas una flor Y preguntas ¿Dónde hay una flor antes de caer muerta? Y te dicen que no hay Esta noche el principal huele a magnolia Y él viene de negro Se enteraron No es increíble que salte por encima de este asunto panameño Y que en lugar de blanco nos entregue un invierno Ya le coma arfil, por supuesto Como cabe, como es Ni una gota de sudor en todo el cuerpo Ni siquiera cuando acarició a las palomas en la Plaza de las Palomas Aquella frente limpia y todo el mundo comentando No suda, no suda Lenin tampoco sudaba Lenin está disecado ¡Las palomas! ¿No se lo sabe? Sí ¿Que no sudó? No sudó, acabo de contarlo ¿Y lo del tren? ¿Sabes lo del tren? ¿Qué es lo del tren? Matilde, después lo cuentas Tengo que hablar con el vida ¿Y lo del tren? Y él subió al tren y tenía un vagón para el solo Y dijo que el vagón era confortable Y la gente apiñada así de gente pidiéndole una canción ¡Salvajes! Y él sonríe de muerte perezosa y se toca la garganta y dice Esta noche Que entre paréntesis es mentira lo del oro en la buena Su dentadura perfecta Una dentadura intachable ¿Y quién le vio la dentadura? ¿Vos Populi? Que inventan Inventan e inventan Yo tengo cuatro años diciéndolo Ninguna muela de oro Es mentira la muela Como es mentira lo del burdel de la madre Como es infundio la mariconería del padre Como es mentira el Uruguay que es la peor mentira de este mundo ¿Y por qué no puede ser uruguayo? ¿Por qué no? Porque se le ve que no es uruguayo Porque le brota el Mediterráneo, el Toulouse En el pliegue del pantalón, en la vigencia de la hombrera Y tú dices Que eso no es uruguayo El Uruguay es un país culpable Pero con esfuerzo Hay mucha pampa Además está el nombre Gardel Que en francés antiquísimo significa guardián Lo querían sacar por la ventanilla del vagón Y él decía Vengo de un viaje largo Y quisiera estrechar la mano de todos ustedes Y los hombros del general Gómez Fatigadísimo estaría Matilde Yo me voy ¿Cuánto le pagan? ¿Y qué importa cuánto le pagan? Nada le pagan ¿Cuánto le pagan al militar ruso, al de bigotes, al Stalin? 300 rublos y él devuelve 200 al comité central El dinero no es importante en la unión de repúblicas socialistas soviéticas Me congratulo Y entonces la locomotora se movió Y él cerró sus ojos y cantó lejana tierra mía Y todos los que estábamos allí queríamos convertirnos en una cadena muy larga Desde el agua y hasta el río de la plata Una cosa completamente panamericana e infinita Y que él caminara sobre nuestras espaldas y regresara a la lejana tierra suya Abrazara a su madre A Rosita Moreno Al presidente justo de Argentina Que generara la vida Pero la voz es la misma No Es más ancha, más larga, más dulce Y cuando él hacía tierra, lejana tierra En la parte de tierra Y me miró Me miró Y yo sentí que tierra era conmigo Y que mía estuvo a punto de pertenecer ¿Y vino solo? No, con el señor le pera Y como es le pera Sí, había tanta gente Y yo En la oficina de correos Todas estas cosas pasando Y yo en la oficina de correos Vendiendo estampillas como el judío arrante Veinte años rompiendo dientes de estampillas sin faltar un solo día al trabajo Y tú, tú Hablándole a esta de marxismo Marxismo es ponerle una bomba al correo Y quedarte en la esquina Y quedarte en la esquina viendo como caen los ladrillos al cielo con pedazo de carne el superintendente Bertorelli ¿Y quién te dice que no? Tú Tú me dices que no Tú Y tu internacional ¿Dónde estás internacional? Yo no la veo por ninguna parte Yo veo a Bertorelli que me diga un permiso para ir a la guaira A ese cielo veo hasta en la sopa Con la explotación del hombre por el hombre Y yo En la oficina de correos Aquí en este dosillo Llega Gardel La rueda de New York Melodía de Arrabal El día que me quieras Era el día del tango Presidente Que baila el tango Gente de verdad De allá Le Pera Razzalo Broadway Y yo Yo despacho 1450 en estampilla a tres cuadras de la plaza Bolívar El mundo es una mierda ¿Y mi vida? Hoy era el día Dijeron Va a venir Gardel Yo no lo creía Yo dije Es mentira ¿Por qué va a venir? ¿Qué necesidad tiene de venir? Y está aquí Uno quiere ver la historia y termina siempre por oírla ¿Pero qué tiene que ver tío? ¿Y con qué tiene que ver tío? Yo quiero que tú me digas un día Con qué tiene que ver tío Murió mamá Un 15 de mayo de 1928 Y materialmente boqueando en la cama Con su último aliento me dice Me dice Elvira Cuenta de hermana mayor Que ese hombre se defina con María Luisa De vela y corona en la certa capilla Para que mi toma tenga sentido Después volvió la cara contra la pared y se negó en el mundo Elvira Creo que he explicado suficientemente bien mi actitud en esta casa Si tú por explicar Te explicas cualquier cosa Tú eres de esa gente capaz de cantar un balsa a un sordo Desde el comienzo hasta el tatrán Elvira Tío y yo nos vamos A un colfos en Ucrania ¿Qué es un colfos en Ucrania tía María Luisa? Un lugar en el campo ¿Un lugar ruso? Tío y yo estamos esperando Una carta de Romain Rolando El autor de Juan Cristóbal ¿Y quién es Romain Rolando? Hace un mes le escribimos una carta a Romain Rolando Prestigioso escritor francés Muy admirado No solo por sus obras Sino por sus luchas en pro de la paz y la amistad de los pueblos ¿Y qué tiene que hacer un escritor francés con la vida de mi hermana? Elvira Elvira Yo quiero vender la casa ¿Vender la casa del general Alcisa? ¿A quién? ¿A Romain Rolando? No Romain Rolando vive en París Y no tiene ningún interés en esta casa Vender la casa a quien sea A quien la compre A quien pague un precio justo ¿Y quién va a pagar un precio justo por esta casa? ¿Qué vamos a vender? Ladrillo y metro de terreno ¿Y qué hacemos con Matilde? Sí a María Luisa ¿Y cómo te vas a ir tan lejos sabiendo aquí tanta agricultura? A la agricultura Allí está la terrible consecuencia de unos amores largos Que la gente se vuelve ociosa y onanista de tanto pensamiento Y quiere terminar su vida en Ucrania o en cualquier país de camellos Diez años de este manual comunista Y ya no tienes ley Ni respeto Ni familia ¡Vender la casa! ¡Esto es lo único que se te ocurre! Me permito recordarte, Elvira Que en la misma cama y en la misma agonía mamá nos dijo Me parece estarlo yendo Que la casa se vendía Cuando a ti o a mí nos hiciera falta venderla Y no te acepto No ofensa más a la persona de mí Porque si me quiero pasar el resto de mi vida Con este hombre en las estepas soviéticas Es una decisión que me pertenece Como le pertenece a uno la vida cuando tiene 37 años Quiero aclarar que se trata de una decisión de María Luisa Y que en modo alguno pienso tocar un solo rublo de su herencia No creo una sola palabra en lo que está diciendo Porque como base y principio la idea de un viaje a Ucrania es tuya En 38 años que llevo conociendo a mi hermana Desde la hora del parto hasta el sol de este día Jamás la escuché hablar de Ucrania, de Sartar o de Revolución de Octubre Aquí ha habido un interés por el extranjero Desde que tú llegaste con el materialismo a la boca Yo comparto mis ideas con mi camarada Yo creo en un mundo donde se comparten las ideas con la camarada mujer Yo me opongo a la bragueta solitaria Y al macho quincenal en nombre de una humanidad nueva El dinero de María Luisa no entra en este asunto He planificado con ella la posibilidad cierta De irnos a vivir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Porque entre otras cosas quiero que mis hijos nazcan en la verdad proletaria Y no en este basurero del imperialismo Pero lo juro por la hoz y el martillo Y la impólutes de Rosa Luxemburgo Que jamás se me ha ocurrido Me ha pasado por la mente tomar un solo centavo de la propiedad de María Luisa ¿Y por qué no hablamos de esto mañana? Sí, te voy a tu cuarto Hoy llegó Gartel Hoy cantan el principal Y ustedes discutiendo esto que él siempre discute Él en su habitación Concentrándose Afinando, ensayando Buscando un apoyo moral en la pera Y ustedes en este bululú Llegó Háganme el inmenso favor de entenderlo ¡Llegó! ¡Llegó al Majestic! ¡Qué guapo! 11 manetas de equipaje Todavía no han podido subirlas a la habitación Y aquí fue repleto en el vestíbulo El gobernador, el rector, la academia de la historia Y Monseñor Furtul no es furioso porque le pellizcaron una nalga ¡Ah! La gente explicándole Monseñor ¡No! No hay ofensa No hay Sodoma Porque él amenazó con la estatua de salida de la pepa No, Monseñor Lo que hay es apertujamiento y barullo como en la toma de la bastilla Así le dijo el doctor Furtul ¿Y Gartel? A la izquierda en un baño por la pera ¿Y quién pedicó al Monseñor Furturbel? El pueblo Sin ninguna intención manzana, claro está Y eso era lo que intentaba explicar el doctor Furtul en aquel alboroto ¿Como qué placerá? ¿Como un día de la independencia? No ¿Como una procesión de Viernes Santo? No ¿Como un carnaval de Oterisca? No Como algo que nunca se vio Como si te dijera que nunca super el color de las alfombras del Majestic hasta esta tarde Entramos el señor Pimentel y yo en representación de la empresa Y la policía no quería dejarnos pasar Y Pimentel le dice al elemento policía El señor Gardel canta esta noche en mi teatro El señor Gardel me espera Y santa palabra Santa palabra, santísima y reverendísima palabra Pío, vamos a la puerta ¿Pero qué pasa? Nada Pero si traje las entradas Yo no voy esta noche ¿Por qué? María Luisa No voy y se acabó Conste que no he influido en su necesidad ¡Ya María Luisa! Es de mi entrada, no estoy bien María Luisa, tuve que suplicarle al señor Pimentel que me vendiera tres entradas ¿Qué le voy a decir ahora? Nada Lázaro a un pobre Vamos Pío Sí, por lo menos te puedes ganar la pulmonía Buenas tardes María Luisa, ¿qué voy a hacer con la entrada? Déjala Se levantó al revés María Luisa, tienes que ir Es en la sexta fila Te la conseguí en la sexta fila Elvira No me digas nada Podríamos ir al maestro ¿A qué? A estar Vender la casa, ¿la oíste? Tía, ¿por qué no hablas con ella mañana? ¿Y quién me va a contestar? ¿No ves que se cree la pasión agria Con la mirada extraviada y los ojos saltones? Como si estuviera contemplando el futuro de la humanidad Ucrania La cola del hombre Para eso quedaron las mujeres El moco del hombre De los tantos mocos que tiene el hombre Unión de repúblicas socialistas soviéticas Y la boca se le llena Porque no tiene aire para pronunciar ese nombre Allí está su casa Porque ahora es comunista Como si supiera de pobres Como si alguna vez hubiera trabajado ¡Hipócrita! ¡Qué día! ¡Hipócrita y cien veces hipócrita! Pero no es su felicidad Porque yo la veo tan leve Y a veces tan que no pisa Y toma café y enjuaga la taza Yo conozco la felicidad de las mujeres Me sé de memoria la felicidad de las mujeres No es virgen acaso ¿De qué felicidad estamos hablando? De la felicidad que sentía Santa Rosa de Lima Que se ponía contenta cuando había un canario ¿Y cómo sabes que es fin? La felicidad de Dios Porque ese Ese es incapaz de una machura en territorio nacional Hasta la biología le funciona en la unión de repúblicas socialistas soviéticas Son santos Y necesitan su Vaticano para andar santeando ¿No hablo de la impolutés Rosaluzemburgo? ¿Qué sé yo si a Rosaluzemburgo le convenía a esa impolutés? ¿Y quién es Rosaluzemburgo? ¡Ay, qué sé yo! La felicidad En 1902 me casé con Raimundo Galarraga Y por lo menos Tuve una alegría Que iba más allá de los pajaritos de Santa Rosa Era químico Raimundo O por lo menos él decía que era químico Pero en realidad Fabricaba un perfume niontísimo Y estragado que las mujeres de la vida Lo compraban por cuotas semanales Y se escapó a Trinidad Raimundo Por una vez Y a venido Suterlo Alegó que Ciprano Castro lo perseguía Y por más de tres años Le estuve enviando dinero al 18 Caima Estudio Y después Pues supe la verdad Y me dieron ganas de meterme en la cama Con un sinio entre las manos Por santa y por estúpida La felicidad Un poquito de esencia Eso es la felicidad Como Rosita Moreno Como Rosita Moreno En aquella película Cuando Rosita Moreno Tiene su tubérculo sigalopante Cada vez que Y tiene el pañuelo húmedo de sangre Cada vez que tose Y la amiga de Rosita Moreno Muerta de la angustia Porque es natural Y le dice Aura Porque Rosita Moreno se llama Aura ¿No es así? Aura Aura ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa Aura? Nada Nada Con su voz De barco que se pierda Y horizonte que se quiebra Nada Nada Y la amiga de Rosita Moreno Muerta de la angustia Porque hay pañuelo Lleno de sangre Y le suplica Que le cuente Que le diga a Carlos Que hay sangre Que hay final Que hay agonía Que hay cruz Que hay calvario Ay Recuerda Tía Mira Y Rosita Moreno Empeñada Y que no se entera Válida Y perfumada La Rosita Moreno Así que Así es ¿Pero qué tiene que ver? Que agarré El huelga A la casa Un año después A ver esa Cuestión De polvo Y colchón Arrinconado Nunca supe Que había un colchón A la derecha Vio un cristo Y a la izquierda Un armario de caoba Y al lado Del armario de caoba El colchón De la morena Nunca lo vi Y él cantaba Sus ojos Se cerraron Y el mundo Sigue andando ¿Qué trae Va a ponerte esta noche? Ay El blanco De orgaza Con los signos negros Todo era tan Sacrificado Como si Rosita Moreno Cumpliera una orden Boliviana Como una paloma A punto de transformarse En sopa Sin preguntas Como si ellos Te dijeran Así somos nosotros Así es nuestra ley Así es nuestra alegría Ahorrar tomate En la cocina Creolina en el piso Y dolor en el oro Debería ir de negro Ese empeño tuyo Debe ser de blanco Ya tienes 27 años Y él miraba Por la ventana ¿Recuerdas de Elvira? Y hablaba De sus alas ¿Por qué tus alas Tan cruel Quemó la vida? Porque esa hueca Siniestra De la muerte De la suerte No de la muerte Ahí está el disco Yo ni siquiera He terminado de llegar Y ese calor De junio ¿Verdad? Esta mierda De junio Está aquí Matilde Habrá salido Del baño ¿Verdad? ¿De cuál baño? No habías dicho Que se habían sacado En el baño Del vestíbulo Del majeste Sí, pero después Salí hoy ¿Qué hacía ahí? Orinado ¿Qué hacía ahí? Plácido Hablé con él Matilde ¿Dónde? En la cocina Del majeste Entramos Y él se me queda Mirando Y me dice Qué rara Es la gente Acá Tal cual Tal cual Qué rara Es la gente Acá Y entonces Yo le digo Mire señor Gardel El señor Pimentel Aquí como empresario Y este servidor Queremos preguntarle Si se siente cómodo Exacto ¿Verdad Plácido? Matilde Yo lo vi Y me parpadeó La virilidad Es alto Como en las películas Tiene esa luz Que parece atravesarlo Y en lugar de hablar Accede Se extiende Se inclina ¿Y le espera? Le espera entre las ollas Vigilando Mojando Mordisqueando Mire Gardel Le digo Etcétera El cortinaje El telón La cabra crujiente El micrófono Los altoparlantes Porque todo me daba vergüenza Matilde Pimentel Moj Las cocineras del Ballestic Como si acabaran de descubrir un fantasma Y Gardel habla y me dice ¿Cómo te llamas? Y yo le contesto Plácido Ancizar Señor Gardel El nieto del general Ancizar Plácido Ancizar Plácido Ancizar Me responde Si a vos Te parece bien A mí Me parece bien Y yo sentí la historia del ser humano Matilde Desde la masacre de los catequíos Hasta la llegada de los andinos Y me dije Coño Aquí se ha cometido un disparate en alguna parte Aquí hubo alguien que nos extravió a todos Si a vos te parece bien A mí me parece bien Y era como si me devolviera el nombre envuelto en cultura Matilde Como otro clima Otro ladrillo Otra forma Un hombre que ha hablado con Reyes Tal cual ¿Y qué más te digo? Nada más Porque entre el temblor que yo sentía Y los emisarios del general Gómez que llegaron buscándolo Dejamos de hablar Si a vos te parece bien A mí me parece bien Y después de eso me vine a traer las entradas Esas nueve, ¿verdad Plácido? En punto Son las dos Y María Luisa ahora con esa obstinación de no querer ir No se consigue una entrada en todo el territorio Hay doctores que no consiguen entrada El taquillero del principal es hoy por hoy el hombre más importante de Caracas Y ella diciéndome que no quiere ir Que no le interesa Que haga lo que me dé la gana con su boleto Matilde, ¿dónde está Elvira? Pío, convéncela Se fue a su cuarto, se sentía mal Pío, habla con ella después del recital Gardel no le divide la historia Es un hombre de ideas avanzadas, Pío Un hombre del pueblo A los ocho años vendía hierba mate en Montevideo Estoy seguro de que simpatiza con la entesera internacional Matilde, dile a Elvira que María Luisa está en la acera de enfrente esperándome ¿Llegó la carta de Romain Rolán? Voy Voy Te vas a ir con ella, Pío Se me ha visto alguna vez en esta casa atropellando a tu hermana Yo entiendo los generales, Pío Entiendo que el pobre Sufre Y sufre Y sufre Y se jode Y se jode Y se jode Y entiendo que hay gente que tiene más y gente que tiene menos Y que la humanidad necesita un sangrero Y un revolcón Y unas cabezas cortadas Yo entiendo todo eso, Pío Todo eso está en mi cabeza Y este asunto de la plusvalía del señor Pimentel Que pone el capital y me roba el trabajo Y las cinco cruces de la dialéctica Y la desviación de Trotsky Y el imperialismo Y la lucha de clases Yo no era nada, Pío Antes de que tú me entregaras toda esta iluminación Y ahora Ahora veo a Pimentel entrar a la oficina y me digo Ay, Pimentel Ay, Pimentel Y me preparo Calladicto Agazapado Para el día de la cosa Cuando Pimentel me ve a entrar en la oficina en 1947 Suponte, supongo Con la metralladora en la mano y me diga ¡Qué es esto, Hechizar! Porque así me va a decir ¡Qué es esto, Hechizar! ¡Ay, Pimentel! ¡Ay, Pimentel! ¡Ay, Pimentel! ¿Cómo sabes que será en 1947? No sé, siempre he pensado que será en 1947 Tal vez antes ¿Quién sabe si antes? Pondremos la bandera en el Capitol Con la oz y el martillo, ¿verdad, Pío? Con la oz y el martillo ¿Y vendrá Stalin? Vendrá el camarada Stalin de visita ¿Cómo Gardel? Nunca habrás visto tanta gente en Caracas Como el día de la visita de Stalin Eso mañana, si es preciso Nos encontraremos frente al Congreso Y si puedo, si me has dado Te entregaré el cordel de la bandera roja Para que tú mismo la supas ¿Te ha hablado alguna vez de la bandera, Plas? ¿En serio, Pío? Sí, sí, sí Matilde te espera en la cocina Con los pormenores del jardín Matilde Le he pedido a María Luisa Que me acompañe desde esta noche Buscaremos un lugar donde vivir Y después nos marcharemos Tú me dirás ¿Dónde voy a enviarle la cama? No me interesa la cama Ni las pertenencias de María Luisa Me alegro Ahora Hazme el favor de escucharme Porque voy a hablar de este asunto Por última vez 38 años de mi vida He sido maestro de escuela Cajero de imprenta Secretario de un comprador de esmeraldas En el río Magdalena Espiritista Seminarista Rosacruz Mazón Ateo Libre pensador Y comunista Y ahora te voy a explicar Por qué soy comunista Cuando era niño en Valencia Mi Santa Madre Ernestina Viuda de Miranda Enfermera jubilada Del Hospital de Leprosos Y lectora perpetua Del Conde de Montecristo Se ahorcó en su habitación ¿Sabe cómo mierda se ahorcó? Amontonó en el suelo Los Miserables de Víctor Hugo El coche número 13 Xavier de Montepal La dama de las camellias De Alejandro Dumas El crimen del padre Amaro De Eka de Queiroz Y hasta una edición ilustrada En la Biblia Se subió a la pila de libros Ni siquiera Maldita sea Me dejó una carta explicativa Diciéndome por qué lo había hecho Solo se limitó a saltar Sobre la narrativa romántica Con una fiereza inexplicable Ahora parece un chiste Y en ocasiones Hasta me he reído A mí mismo al contar Pero desde ese día Tuve miedo Me orinaba en la cama De puro miedo No me atrevía A cruzar el patio Por temor a encontrarla Bajo el limonero O en el comedor O en la cocina Tu me preguntarás Miedo a que mierda Y yo te diré Miedo a que me explicara Por qué no lo he hecho Miedo a terminar Yo en la misma viga Y bajo el mismo techo Leí los libros Del patíbulo Que mamá había hecho En su dormitorio Buscando una clave Una respuesta Una explicación cualquiera Y nada Páginas y páginas Y nada Ingresé en el seminario Alquidiocesano Y allí comencé A masturbarme Toda la vida Un día me descubrieron Una lascivia Con la imagen de Santa Rita Y entonces me declararon Loco y atormentado Y dejé de creer en Dios Porque como mierda Puedo creer en Dios Si me provocaban La imagen de Santa Rita No comprendes Que me expulsaron De la vida Alabado sea El Señor Misericordioso No No hay Señor Misericordioso Estás en este mundo Con tus manos Con tu lengua Y no hay Señor Misericordioso Yo te podría decir Que soy comunista Por la cojonudez del manifiesto O por el hígado de Marx O la cabeza De Federico Engels Pero soy comunista Por la reclamación De Horacelina Zanavia Cocinera de la pensión Bolívar Donde murió mamá Y ¿sabes por qué? Se ahorcó mamá ¿Sabes por qué? Se ahorcó Porque redujeron El presupuesto del Ministerio De Sanidad Y hubo un error En la lista de pensionados Ahora Zanavia me lo dijo Un error Y tres quincenas Sin el dinero Murió de vergüenza Entonces yo me pregunté ¿Dónde están los incendiarios De esta sagrada mierda? Y me dijeron Lele Y aquí estoy Hablándote de mi clandestividad Tengo jaqueca Dile a María Luisa Que venga No quiero saber Que está en la acera de frente A veces me provoca Salir corriendo Inaugurar un Colholz en Guayana Y callarme la boca ¿Quiere dejar a María Luisa? No lo sé ¿Y la carta de Romain Rolán? No va a contestar ¿Cómo sabes? No la envié nunca ¡Judas! Ni siquiera sé Donde vive Romain Rolán Si lo supiera Que puede importar ¿Y mi hermana? Vendré a buscarla esta noche ¿Y a dónde piensa llevarla? ¿A la pensión Bolívar? A lo mejor Nací cincuenta años Antes de lo debido O a lo mejor Se me extravió el mundo A veces veo el mapa de Australia Elvira por hablarte De un lugar lejano Y supongo que allá En Sidney Debe vivir alguien como yo Un vendedor errático Un fabricante Un vendedor de soluciones Me acerco a la gente Y cinco minutos después Estoy explicando algo Como si me dieran pena La gente me ruboriza Elvira Y en lugar de hablar Respongo Lo explico Y coño reparto Pedazos de mundo Con la única infección Que me perdonen Y me provoca Gritarles Que malviven Que mierda de vida Viven Por no vivir Medio metro Más allá Nadie me pide explicaciones Nadie se interesa Por mis explicaciones Así pasó con María Luisa ¿Qué hacemos? Pido ¿Cuándo nos vamos? Pido ¿Cuándo nos casamos? Y yo me vi Con los libros En la calle de Gato Negro Y la infinita seguridad De estar equivocado Entonces le dije Que le iba a escribir Una carta a Romain Roland Para que ella pensara Que Romain Roland Era el colgol De las bolachas En Ucrania Y Romain Roland Hablaría con Stalin Y bueno Estaríamos felices Eso es todo Vimos tan mal Fiongur Con los helechos Los canarios Y el ex homo Detrás de la puerta Vimos tan mal ¿Cómo se ve? El sueño Plácido dice Que si llegamos Remprano Podemos saludarlo En el camerino Ay, eso era Copadísimo ¿Y María Luisa? Eh, sí Voy a buscarla Con el turbante ¿Verdad? ¿Ah? Con el turbante Pregunto ¿Cuál turbante? Dije la cabeza No, eso no El tocado de flores Es lo más apropiado Como Margarita En la torre de Nestle Como Genoveva Del bravante En la gruta Cuando amanece Ay, yo pensé En tangobar Cuando él se sube Al barco Y ella camina Por la pasareja Me gustan las flores Son más tú ¿Te sientes mejor? Ajá ¿Y cómo vas a ir vestida? Ajá Cualquier cosa Ay, María Luisa Plácido dice Que no quiere ir María Luisa va a ir Y esta noche Será una gran noche Pasarán 50 años Y será una gran noche Yo estaré muerta Y seguirás siendo Una gran noche Como rubias de New York Como Mary, Peggy, Betty, Julie Rubias de New York Cabezitas adoradas Que vierten amor Dan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty, Julie De labios en flor Con el rico plácido Que esta noche En la sexta fila del principal Van a ser las tres rubias de New York Mary, Peggy, Betty, Julie Rubias de New York Cabezitas adoradas Que vierten el amor Dan envidia a las estrellas A las estrellas Oígase bien Felicia a las estrellas La risa loca de Julie Es como el cantar De una alegría Como a mi solida De dulce hechizo Que me vi Su mirada azul Y su mirada como el mar Deliciosas criaturas Perfumadas Y luego el beso De sus boquitas pintadas Fragiles muñecas De la hervido Y de enlace Ríe su alegría Como un cascabel ¡Ja, ja, ja! ¡Pues, plástico, vamos! Que nadie diga Que no fuimos agradecidos Que no supimos Aprovechar la gloria De un hombre ¡La ciudad está de fiesta! ¡Vamos, plástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pío, ¿por qué no vas a ver los cohetes? ¿Quién sabe si la revolución es un sonido? De cualquier manera Esta noche Te vas a ir con la pasionaria A la calle de Gato Negro No te olvides de darme la dirección Por si acaso llega a esta casa La carta de Romain Rolando A veces tarda el correo Ay, culpa de Bertorelli Sí Pero todas estas cosas Cambiarán el día Que haya una bandera roja En el Capitolio En 1947 Así es ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Verdad, pío? Bueno Hemos hablado Y nos hemos disculpado Todo hombre tiene un ansedio Eh, María Luisa Vengo esta noche Después de Carte Tenía que ser así No me digas nada Y dame un abrazo Y hermana grande Total No nos vamos por mucho tiempo Siete, ocho años Nada más ¿Y quién sabe? Si tú ¿Qué? Puedes ir Ay, tan lejos De visita En julio En Ucrania Ahorro Y te envío el pasaje Puede ser Es hermoso allí Hay campos de remolacha Hay actos culturales En la noche Una vez al año Stalin impone La medalla del trabajo Y la gente se reúne En la casa central Del Colchox ¿Y cómo vas a hacer Para cultivar remolachas? Tú nunca has cultivado nada Aprenderé Tampoco es tan difícil Te dan las semillas Y las hundas en la tierra Con el tiempo crece Después de todo Es tu vida, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer Si me quedo aquí? ¿Visitarlo en la cárcel? De ninguna manera Nos conocemos demasiado ¿Entiendes? Nunca lo he visto desnudo Pero es como si lo hubiera visto Si quiero saber algo Él me lo explica Nos hemos sentado Tantas veces En ese sofá Y ha habido Tantos silencios Después de sus palabras Tanta costumbre Te comprendo He aprendido A escuchar su voz Sus asperezas Sus ternuras Tendrás que llevar un abrigo Hace tanto frío Yo no sé de la revolución, Elvira Yo sé de mí Y a veces Me maravilla saber de mí Me parece increíble Mi propia adivinancia, Elvira Todos los días Uno tras de otro De domingo a domingo A veces pienso Que no va a volver Y me da miedo Pero está aquí Todos los días A las doce y media Provisionalmente Avergonzado del almuerzo Diciéndome que no quiere molestar No me ha tocado nunca Podrás creer que no me ha tocado nunca En realidad No recordamos nada Vivimos para un día Donde habrá justicia Y se repartirá el mundo Eso es Disculpen La puerta está abierta ¿Qué deseaba? Vivió aquí el señor Plácido Ancisa ¿Sí? Carlos, llegamos Acá es Eh, disculpe, señor ¿Quién es usted? ¿Cuál, Carlos? No sé Buenas tardes Me llamó Gardel ¡Gracias!